Arranca los competidores, la partida es pareja en esta sexta de la tarde, saltar rápidamente por el centro de la cancha, Chancar y por dentro el 3 Espetro, los dos favoritos a buscar el primer lugar, ese Espetro el que ahora el que destaca, se queda a Chancar en el segundo, en el tercero Tiza Best, en el cuarto por fuera se moviliza Eye of Champion, en el quinto por la parte interna Samaritano, más afuera aparece el 12, el caballo Mufri, entre ellos aparece Flutter Me, luego lo viene haciendo el número 11, el caballo Enlet Sunset, penúltimo para el 5, y Euphoria Star el número 4, se ha quedado junto al 7, Enzi aquí en los últimos lugares, 24-1 el primer cuarto de Milla, Eye of Champion está desplazando por fuera, se resiste el favorito Espetro, mientras que Chancar los viene cazando desde el tercer lugar, en el cuarto intenta movilizarse Tiza Best, luego lo viene haciendo Mufri, más atrás aparece Flutter Me, junto a este está el caballo Samaritano, detrás de este aparece Enlet Sunset, dejando al 5, Josh Dewey It, el caballo Euphoria Star, y el 7 en sin esquí, está muy lejos en el último puesto, volvió a la punta el caballo Espetro, pero tendrá que contener a Chancarra, que viene a buscarlo por la parte externa, y se le coloca solamente el pescuezo, por dentro Espetro, por fuera Chancar, en el tercero Flutter Me, en el cuarto aparece Mufri, en el quinto está el caballo Eye of Champion, al giro de la última curva, Chancar por la parte externa está desplazando, se va la punta en 1-12-1, pero los 6 furlong, ingresan ya a la recta final de Goffrey Par, Chancarra empieza a sacar ventaja, Espetro queda en el segundo, Flutter Me en el tercero, en el cuarto Mufri, pero se escapa en la punta Chancar, el desafilloso Junior, con el líder de la estadística Garzaya, ventaja de 4, de 5 cuerpos, ganó Chancarra, número 9, segundo Espetro, tercero el 8, Flutter Me, cuarto para Mufri.